Por favor, Virgen de Guadalupe, ayuda a que mis papás me puedan hacer mis 15 años con un sexy chambelán que me metan en una carroza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estará tocando el grupo Los Cachorros de Julián Villarreal, el grupo Innegable y Los Intocables de Cedral. Se llevará a cabo una rifa de una chiva patrocinada por el Chapo Guzmán de 10 mil pesos el primer lugar. Miso a la 1.30 pm, quedan todos invitados. Pa, creste que quedó bien? Bien chingón, mija, esto es nomás cuestión de subirlo al Face y se va a hacer viral. Pa, lo que nos hace falta es chambelanes. No te preocupes, mija, ahorita lo consigo. Pero mira, justo lo que ocupamos, me rendo para chambelán. A ver, ¿cuánto cobran por el bar? Sí, a ver, a ver, ¿qué me ofrecen? Este, por el baile hongo son 100 pesos. Le ofrecemos el baile principal, baile de la muñeca, lo que es el baile moderno. Oh, nada más que ya te lo ocupo sin patillas. Pues está bien, sí, ya tiene que recortar las patillas también. Ánimo pues. Vámonos, vámonos. Súbanse a la pinche troca. Vámonos a la troca. Súbanse a la chingada troca. Súbanse, mija, véngase. Ah, bueno, bueno, bueno. Súbanse a la troca. Súbanse a la troca. Súbanse a la troca. Súbanse a la troca. Súbanse, vámonos. Vámonos. Vámonos, como piqui vaca. Ahora sí, mija, no se aguanten, va a estar a poca madre. Esta madre se va a hacer viral hasta Europa. Quedo al lado derecho. Buenas tardes, agencia de chambelanes. Si es que ocupo dos chambelanes para los quince años de mi hija. No importa si valen diez mil o veinte mil, yo los pago. Sí, mándamelos, por favor, al municipio de La Joya. Sale, muchas gracias. Hija, ya contraté dos chambelanes, córrele. ¡Hola, hijo! Ya tenemos eventos. A poner los guapos. Te voy a quitar las dos patillas. ¡Ale, vámonos! Todo está para la patilla, papi. Eso me agrada, hijo. Vámonos, yo te echo, mira. Esta patilla así ya no te va a servir. Está muy larga, eh. Está muy larga. Sale, para los quince no va a ser. Ahora sí, hijo. Lo de guapo lo tienes igual a tu papá. Sí. Yeah. Bueno, mija, pues lo prometido es deuda. Mira, ahí están sus pinche chambelanes. Puro forro y guapo. A darle duro, mija, para que sus quince queden de caché, mija. ¿Qué pasó, mija? Tú dime. Lo que pasa es que no hay coreógrafo, papi. Ah, no te preocupes, para luego es tarde. Si yo ensayé ese pinche pendejillo del Justin Bieber y los toros del jaripeo, yo les enseñé el baile, mija. ¿Y entonces? Pues yo los entreno. A ver, hijo de su chingada madre, se me ponen en cuadro. ¡Órale! Como les dije el otro día. A ver, mija, ¿cómo quiere que sea su baile? ¿Bien chingón? A mí me gusta vaquero, papi. ¿Quiere como payaso rodeo, mija? Algo así. ¡Órale! Ustedes van a hacer todo lo que yo les diga, pinches cabrones inútiles. Lo que yo haga, lo hacen. Primer paso. ¡Empiénsenle, cabrones! ¡Órale! ¡Mírenle, mija! ¡Mírenle, chingada madre! ¡Meluzas! ¡Nunca de cabrona! ¡Étimo! 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 Bueno, mija, esta es nomás la entrada. Yo les voy a enseñar otro paso bien chingón. El que hacíamos en Caballos Dorados. ¡Payaso de rodeo! Se llama. ¡Síganme, cabrones! Este paso es más verga. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Dime, dime. ¿Cómo ves tu baile? Está quedando bonito, pero ¿sabes qué? Hace falta el baile moderno Tú no te fijas en pendejadas, cabrón Ahorita se llama una pinche cargada ahí, chingona, chingona Vamos, dale, pues, a ver, cabrones, otra vez ¡Levantenla, cabrones! ¡Eso, chingado! Pero con la pata más abierta, cabrón Que luzca el pinche y veteo Ahora me la giran ahí hasta que se canten, hijos de la chingada Hasta que se canten, cabrones, en la baja A sus posiciones, hijos de la chingada inútiles ¿Y aquí? Ya, mija, con eso queda usted bien servida para su baile moderno ¿O quiere algo más? Está bien Órale, pues, órale, pues, hijos de la chingada Mañana los quiero a la 1.20 Bien rasurado Tu simpatía, pendejo Bien cambiado y bien guapo Órale, pues, pendejo Está bien, Pedro, está bien Órale, vamos a la verga Órale, pues, cabrones, ya Páganse bien, porque hay vida de la pinche quinceañera Órale, comence, comence la chingada aquí Va a salir bien chingón Órale, órale A ver, mija, mija, mija Chingao, cabrón Mija, levántate, mija Chingao, gorda Fíjate, el cahueta casi la mata a la chamaca Le vicio tantas pinches y gastaderas, cabrón Tuve que peña el rancho, la verga Órale, mija, a bailar el vals ¿Qué es lo que usted quería? Órale, órale Órale, vámonos, cabrona Órale, hijo de la chingada Ahí va la quinceañera Vente pa' acá, gorda Várate ¿Qué sientes, vieja? A ver tu hija en el vals Bueno, pues, bienvenidos a los 15 años de mija Rubí Y a continuación va a bailar el vals mi, mi, mi flaca Ahorita presentamos al Chambelán Simpatilla Que pase un aplauso, por favor, al Simpatilla Bravo, venga, venga A continuación va a pasar el Chambelán San Bigote Que pase Bigote A continuación el Chambelán Conejo Viejo Chambelán Dos Metro Ahora sí, que pase mi flaquita Mi retoño, mi vida, mi amor, mi mundo Mi Rubí Pásale, mija Hermosa, mi niña, hermosa A continuación con ustedes El vals principal de mi niña Rubí ¡Suscríbete al Chambelán! Bien hecho, mija Tranquila, gorda Tranquila, gorda Ya gordita, ya gordita Bien mija, bien mija Ahora si mi gente, pues bienvenidos al municipio de La Joya Pierro, todo mundo a gozar Sale pues raza, pues vamonos a empezar la party Con este ritmo Se mueve todo Este es el baile de tu carazo Bailemos con el tucan Bailemos con el nazo Bailemos con el tucan Tucan, tucan, tucanazo Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan El tucanazo, el tucanazo El rubi rubi El tucanazo con doña rubi El tucanazo, el tucanazo El tucanazo Tucatucatucanazo A continuación llevaremos a cabo el sorteo de la chiva Que nos patrocinó al señor Chepo Guzman Esta bien potente la cabrona Sale y el que agarre la chiva Diez mil van en primer lugar Baile cabrones El tucanazo El tucanazo El tucanazo El tucanazo El tucanazo El tucanazo